...a la realidad de nuestro país, mucha atención, autoridades del gobierno a través del comisionado presidente, la superintendencia de las alianzas público-privado nos confirma aumento al precio del peaje, repito, mucha atención a este informe especial, hay aumento al peaje, que entrará en vigencia a partir del 15 de enero de este año, el aumento será de un 3.8%, mucha atención a este informe especial, voy con Alex Cáceres. Buenas noches, un gusto saludarle, Pablo Gerardo Matamoros, Cecia, Raquel Mejía y a todos nuestros televidentes, a esta hora me acompaña el ingeniero Leo Castellón, es el comisionado presidente de la superintendencia de las alianzas público-privado, ya han entrado en la recta final para conocer los hondureños por fin, ¿qué va a pasar? Si hay incremento al peaje, si hay una disminución que nunca se ha dado, sería prácticamente un sueño inalcanzable, pero que nos cuente usted cuál es la realidad en torno al precio del peaje, un gusto saludarle. Buenas noches, Alex, buenas noches amigos en estudio y televidentes de HCH, y en efecto, la concesión vial, que es la carretera que comprende desde Tegucigalpa hasta Puerto Cortés, son 300 kilómetros aproximadamente, se rige por un contrato, se rige por un contrato donde COVI, o la concesionaria vial, es el inversionista y el Estado de Honduras a través de Invest es el concedente, o sea, el dueño de los activos, es decir, el dueño de la carretera. En ese sentido, hay un contrato que se rige por una fórmula, que va de acuerdo a la inflación de Estados Unidos por el deslizamiento del dólar y a la inflación de Honduras, y eso arroja un valor que puede dar un ajuste a la tarifa anualmente. Esa revisión es cada 12 meses, y el procedimiento es que el concesionario, o sea, COVI, le notifica al concedente, en este caso, Invest, de cualquier ajuste que pueda dar a la tarifa antes del 15 de enero para ser efectivo a partir del 15 de enero. La función de la superintendencia es velar o supervisar de que esa tarifa sea lo que está estipulado en el contrato de concesión y que es el monto correcto para ser aplicado. ¿Y esta fórmula qué ha arrojado en estos momentos cuando ya ustedes han hecho la revisión, que son parte de la verificación que se cumpla ambas partes en estos contratos? En este momento, de acuerdo a nuestra anticipación y de acuerdo a la aplicación de esa fórmula y la tarifa vigente o el cobro vigente del peaje, anda alrededor del 3.8% de incremento. En ese sentido, pues, si el peaje para un vehículo liviano en una estación de peaje anda alrededor, en este momento, de 22 lempiras, el aumento puede andar en 83, 84 centavos y eso lo redondea a un lempira, lo que sería 23 lempiras. Sin embargo, el gobierno está instando y está mediando para que ningún ajuste a la tarifa se dé. Recordemos también que la carretera está siendo mantenida por la concesionaria, ha habido una inversión de más de 3.100 millones de lempiras en poner la carretera a cuatro carriles, en mantenerla y en dejarla en el estado de servicio, en las condiciones de servicio para que el usuario tenga el mejor beneficio del uso de la carretera. ¿Qué fecha ya podremos conocer los hondureños y los que somos usuarios de esta carretera? ¿Cuándo se dará o no se dará este incremento que prácticamente ya ha dado un adelanto de cuánto podría ser? ¿Qué fecha será ya la estipulada en el contrato para conocer ya en detalles? Contractualmente, el 15 de enero debería estar publicado cualquier ajuste a la tarifa. Es decir, después del 15 de enero y antes del 15 de enero, deberíamos nosotros como superintendencia de alianzas público-privadas tener una notificación por parte de INVEST que han sido informados que COVID va a ajustar la tarifa en tanto por ciento. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Leo Castellón es el comisionado presidente de la superintendencia de las alianzas público-privadas en torno a la expectativa que maneje el pueblo hondureño sobre lo que pasará con este incremento en los peajes. Junto a Luis Zelaya, voy con ustedes. Buenas noches.